¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video para canal en el cual hoy queremos mostrar como para hacer este lindo perrito el cual consta de un solo globo, es una figura muy sencilla, muy práctica que sé que nos dificultará poderla aprender ya que es muy práctica y muy sencilla ¿Y qué es lo que necesitaremos? Primeramente que nuestro globo, al igual ya lo tengo inflado lo vamos a dejar unos 8 dedos no es un marcador, el cual nos va a servir para hacer los detalles de la careta del perrito y bueno, vamos a empezar y como ya lo dije, el globo lo vas a dejar a unos 8 dedos sin inflar bueno, vamos a empezar y empezamos por la boquilla y le vas a dejar ¿qué? unos 4 dedos el primer cortecito, va a ser un cortecito de unos 4 dedos y acuérdate siempre de ir apretando un poquito el globo para que el aire siga corriendo vas a venir aquí y vas a hacer un corte de unos 3 y los otro dedos un cortito de unos 3 dedos el cual te lo harás pellizco luego vendrás, tomarás y apretarás vaya, lo tendrás así y bueno, hoy vendrás y nuevamente vas a hacer un cortecito de unos 3 dedos y después igual otro de 3 dedos y entre los unirás y lo tendrás así vas a seguir y vas a hacer un cortecito de unos dos dedos después siempre recuerda ir apretando el globo vas a hacer un corte de unos cuatro dedos, después vas a hacer una bolita pequeña de un dedo otra bolita de un dedo después otro cortecito de otros cuatro los cuadres, los unirás y lo tendrás así siempre acuérdate de apretar el globo pasa bien vas a hacer un corte cuatro dedos la bolita de un dedo otra vez otra bolita de un dedo después lo unes y sacaras las medidas aquí está tu figura de tu perrito ahí solo te resta ya con un marcador tú puedes elegir el que más te guste hacerle los detalles que es la boquita la naricita y los rojitos una figura muy sencilla muy práctica que no te dificultará y poderla aprender y que al igual a los niños les va a encantar bueno esta ha sido la figura de esta semana únicamente anoté gracias muchas gracias por tu apoyo por ver mis videos por tus comentarios me siento muy agradecido por eso al igual esperándote que me puedas regalar tu pulgar arriba en este video como también que puedas compartirlo ya que así como a ti te pudo haber gustado le puede gustar a otra persona y le puede servir bueno este ha sido el video de esta semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo video de Globoflexa fácil, sencilla que ya sé que no te dificultará poderlo aprender muchísimas gracias y bendiciones